El rol específico de la Universidad de Santiago de Chile en la consulta ciudadana que se trae el día 15 de diciembre, este domingo, es recopilar todas las votaciones que haga cada uno de los municipios en sus terrenos. Esa recopilación va a ser a través de un sistema informático, que es un ingeniero que entrega el soporte para que se pueda hacer una revisión a nivel de mesa, local, región, la comuna, región y país.